Hola, soy la doctora Adriana Fandiño. En los vídeos pasados vimos el caso de Juan y lo acompañamos en su operación de vesícula. Fue muy emocionante. Además, aprendimos todo sobre la vesícula biliar y su cirugía. En este episodio de Doctor Blog aprenderemos cómo vivir sin vesícula y veremos 7 trucos médicos para recuperar la salud después de la colesistectomía. También sabremos si Juan va a poder volver a tener una vida normal. Él decía que le preocupaba no poder volver a comer pollo frito. ¿Podrá hacerlo? Ya veremos. 7. Los primeros días. El tiempo de recuperación después de una operación de vesícula es entre una y dos semanas cuando es por la paroscopia y cuando es cirugía abierta entre dos semanas y un mes. Es normal que su sistema digestivo enloquezca un poco luego de una cirugía. Inicialmente puede tener estreñimiento, es por la anestesia y es normal. Después del estreñimiento es posible que tenga diarrea. Esto ocurre por el exceso de bilis y también es normal. Tenga en cuenta que en la mayoría de personas estos síntomas desaparecen con el paso de las semanas, así que inicialmente les recomiendo no alejarse de un baño confiable. Les recomiendo que durante la primera semana su dieta sea lo más amigable con su sistema digestivo. Esto con el fin de evitar mayor inflamación que lo puede hacer sentir peor. Si usted sabe que hay ciertos alimentos que le caen mal, mejor no los consuma. Algunos ejemplos de estos pueden ser los lácteos o los granos como el frijol, las lentejas y los garbanzos. También le puede ayudar evitar las comidas grasosas y los fritos. Durante la semana 2, empiece a incluir los alimentos restringidos poco a poco, uno a uno. 6. Cuidado de las heridas. El cuidado de las heridas es parte fundamental de la recuperación porque no queremos que se infecten. Cuando usted sale de cirugía va a encontrar que las heridas se encuentran cubiertas. El médico le indicará cuándo debe destapar las heridas. Generalmente es uno o dos días después, tampoco es buena idea dejarlas tapadas mucho tiempo. Así le di un poco de impresión hacerlo, debe lavarlas con agua y jabón, frotando suavemente con su mano todos los días. Al terminar el baño, séquenlas suavemente con una toalla limpia. No aplique cremas, ni alcohol, ni desinfectantes sobre las heridas, no lo necesita. El lavado con agua y jabón es más que suficiente. No cubra las heridas, esto hace que se puedan infectar. Más o menos una semana luego de la cirugía, el médico retirará los puntos. Les recomiendo que durante el primer mes no haga fuerza ni ejercicio con pesas. Esto puede producirle una hernia o hacer que algún punto se abra. Tampoco se meta en piscinas o piletas, baños turcos o saunas, y lave sus manos cada vez que vaya a tocar sus heridas. Si sus heridas se enrojecen en exceso, se ponen calientes, tienen pus o usted presenta fiebre, debe acudir a su médico lo antes posible. Estos son signos de infección. Si usted quiere que hagamos un video sobre cómo mejorar la apariencia de las cicatrices, cuénteme en los comentarios. Haga clic en el botón de manito arriba, suscríbase a nuestro canal y active la campanita, porque de lo contrario se perderán nuevos videos. Antes de continuar, para todos los que les gustan los juegos gratis, hemos creado el juego de la comida saludable, donde además de divertirse podrá obtener mis 100 mejores consejos sobre alimentación saludable y cómo obtener el peso ideal. El juego se llama Yo Glotón y lo puede jugar ingresando a www.yogloton.com. No se lo pierda. 5. Aire abdominal. En el video de la cirugía aprendimos que durante la laparoscopia es necesario inflar su abdomen con dióxido de carbono para poder ver bien los órganos. Le dejo el enlace al video por si aún no lo ha visto. El cirujano hará todo lo posible por sacar la mayor cantidad de gas, pero siempre queda un poco. Por lo general, esto es lo más incómodo para el paciente durante los primeros días, porque se va a sentir muy inflado. Este gas irá saliendo poco a poco, pero le voy a enseñar un truco que le ayudará a que salga más rápido. Desde el primer día de su cirugía usted no debe quedarse quieto en la cama. Camine lo que más pueda. El primer día hágalo acompañado porque puede presentar mareo por la anestesia. Además, caminar le va a ayudar con el estreñimiento. Caminar también evita la formación de trombos o coágulos, que es uno de los problemas que se puede presentar luego de una cirugía. 4. Diarrea. Si presenta diarrea, primero que todo debe tomar suficiente líquido o incluso sales de rehidratación oral para mantenerse hidratado. Esté tranquilo, porque normalmente el cuerpo se acostumbra a los cambios y la diarrea desaparece. Por lo general, la diarrea es producida por el exceso de bilis que llega al intestino. Aunque le suene raro, esto puede ser una buena señal, porque nos indica que su hígado está produciendo suficiente bilis y que ésta llega al intestino. Sin embargo, nadie quiere vivir con diarrea y tampoco es saludable. Si la diarrea continúa, consulte a su médico porque hay varias soluciones disponibles. A partir de este momento vamos a hablar de algunos medicamentos. Claro, yo lo hago para que usted se informe, no para que se automedique. Sólo un médico que conozca su caso es el indicado para formularle medicamentos. Una de ellas es tomar diosmectita, que es un absorbente intestinal que detiene la diarrea. Una buena prueba para saber si la diarrea es por exceso de bilis es tomar un medicamento conocido como secuestrante de ácidos biliares. Este hace que la bilis no funcione correctamente. Aunque algunas personas necesitan este medicamento, hay que tomarlo con precaución, porque puede alterar el perfil lipídico y puede impedir que se absorban algunas vitaminas y nutrientes que son esenciales y que vienen en las grasas. En algunos casos, el exceso de comidas grasosas y la falta de bilis también puede producir diarrea. Si este llega a ser su caso, no se preocupe porque a continuación veremos cómo solucionarlo. 3. Todo me cae mal. Si unas semanas luego de la cirugía usted nota que todo lo que come le cae pesado, se llena de gases y su abdomen se distiende, es probable que el problema sea que su hígado no está produciendo suficiente bilis. La mejor forma de comprobarlo es hacer una dieta estricta baja en grasas por unas semanas. Si sus síntomas mejoran, el problema es por falta de bilis. La primera solución es mantener una dieta baja en grasas, pero tenga en cuenta que no debe evitar solo los fritos. Muchas veces no nos damos cuenta y nuestra comida contiene grasas escondidas. Un ejemplo de esto es la cantidad de aceite que usamos para cocinar nuestros alimentos. También, ciertas proteínas animales pueden contener gran cantidad de grasas. Escoja cortes magros como el filete de pechuga de pollo o el pescado como la tilapia y evite las salsas. Por último, tenga mucho cuidado con las comidas preparadas fuera de su casa, simplemente porque no sabemos cómo las hace. Soy consciente que vivir comiendo solo lo que preparamos en la casa es muy difícil y aburrido. Pero para que no se quede sin amigos y pueda volver a salir de su casa, también le tengo dos soluciones. 1. Comer apio, rábanos y alcachofas puede aumentar la producción de bilis. 2. Se pueden ingerir extractos de sales biliares y se toman antes de las comidas, así estas complementarán su falta de bilis. 3. Consulte con su médico. Pero si no tiene síntomas, pues no las necesita. Recuerde que puede seguirnos en Instagram, donde nos encuentra como DrBlogTips. También en Facebook como DrBlog o DrBlogTips. En nuestras redes sociales podrá encontrar contenido que nos subimos a YouTube. Más consejos de salud y un poco más sobre mi vida. 2. Reflujo. El reflujo se da cuando el contenido del estómago se devuelve por el esófago. Eso causa esa sensación desagradable de ácido en la boca porque la comida se devuelve. Esto produce ardor, náuseas y hasta dolor en el pecho. Generalmente lo que se devuelve es el contenido del estómago. Normalmente no debe haber bilis en el estómago, ya que esta sale directamente al intestino. Pero en algunos casos, después de la colesistectomía, la bilis puede devolverse hasta el estómago y causar reflujo. Lo primero que le va a servir es dejarse ayudar por la gravedad. Si usted come y luego se recuesta, aumenta la probabilidad de tener reflujo. Si usted evita recostarse al menos por 3 horas después de comer, la gravedad le ayudará a que no se devuelva la comida. Es mejor comer menos y más bien más seguido. Y también tome al menos 2 litros de agua al día. También le puede servir levantar la cabecera de la cama. Así la gravedad le ayudará cuando usted se recueste. Si nada de lo anterior funciona, probablemente necesitará medicamentos que le ayuden a controlar el reflujo. Los mismos medicamentos para el reflujo gástrico le pueden funcionar para el reflujo biliar. Consulte con su médico para que le indique cuál es el más apropiado para usted. 1. Dolor. Ya sé que muchas veces los médicos les decimos a los pacientes No, tranquilo, eso no duele nada. Y por detrás estamos pensando, uy pobre. Así que voy a ser muy sincera. Le están quitando un órgano. Puede que tenga algo de dolor. Afortunadamente la colesistectomía no es un procedimiento tan doloroso. Y realmente la gente se queja más de la inflamación que del dolor. Su médico le indicará qué analgésicos y por cuánto tiempo los debe tomar luego del procedimiento. Si el dolor persiste o es insoportable, consulte con su médico. Un par de semanas luego de la cirugía ya no debe haber dolor y las molestias deben ser mínimas. Algunas personas se operan para disminuir el dolor en el cuadrante superior derecho. Si luego de un tiempo usted nota que el dolor persiste, es posible que tenga un cálculo en el conducto biliar. En estos casos se puede realizar un procedimiento llamado CPRE, donde insertarán una cámara por su boca hasta la primera parte del intestino. Allí mirarán cómo está el conducto y si hay un cálculo se puede retirar en el mismo procedimiento. Otra posible causa de dolor tiempo después de la cirugía es que los clips quirúrgicos o las grapas que se usaron para ligar el conducto y la arteria se hayan movido. Tenga en cuenta que esto es muy raro. Dependiendo del dolor y de la ubicación, el médico puede pedirle imágenes diagnósticas y de considerar necesario puede necesitar una reintervención. Pero como le digo, esto es extremadamente raro. Por último, no todo es culpa de la cirugía. Muchas personas presentaban síntomas gastrointestinales antes del procedimiento. El problema puede ser otro no relacionado con la cirugía. Así que hay que seguir investigando para saber cuál es el problema y darle una solución. Ha pasado un mes y medio desde mi cirugía y me siento muy bien. Les cuento lo mejor. He probado pizza, hamburguesa, pollo frito, papas fritas y ninguno me cae mal. También es cierto que a mí me gusta comer saludable. Mis comidas por lo general son bajas en grasas porque no me gusta ver la comida nadando en aceite. Prefiero las grasas que vienen en un buen aguacate o un buen salmón y ninguno me cae mal. Creo que con o sin vesícula igual debemos hacerlo mejor por alimentarnos bien sin llegar a obsesionarnos por eso. A todos los que tienen que pasar por esta cirugía les digo que los primeros días no todos serán risas. Pero tampoco es tan grave. Solo un poco de paciencia, cuidarse y tener pañitos húmedos y un papel higiénico suave por si acaso. Ánimo, todo va a estar bien. No se pierdan los videos donde explicamos todo sobre la vesícula y mostramos la cirugía de Juan. Le dejo el enlace en la descripción. Si le gustó este video no duden en hacer clic en el botón de manito arriba. Suscríbase a nuestro canal haciendo clic aquí. Y active la campanita. Este de aquí es otro video que seguro le va a encantar. Y recuerde que su salud está en sus manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!